Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Jorge. Genial, ¿y tú? Genial de miércoles. Hoy por fin ya es miércoles, ya que da menos para el fin de semana, en esta primera semana del mes de febrero del 2021. Oye, Jesús, ¿con qué preguntas has salido a la calle hoy, querido? Por esta fecha, Jorge, los universitarios siempre tienen su gran época de exámenes, y este año. En concreto, con la situación actual del coronavirus, no es la situación más idónea para reunir en las universidades, en las aulas, a todos los universitarios para las pruebas. Por lo que estos se han quejado, ya que proponen como alternativa los exámenes online, y bueno, como siempre, y suele pasar en todo, nadie está a gusto con todo, y está ese gran debate sobre las condiciones en las que están los universitarios en las clases. Pues entonces vamos a escuchar lo que opina un pueblo, ¿te parece? Vamos. Venga. Con la situación actual, ¿crees que los universitarios se deberían examinar de manera presencial? Pues no, no, no. No me parece oportuno, porque los chavales jóvenes, pues son jóvenes, atienden a agruparse, ¿no?, a crear, pues eso, enseguida grupos, ¿no? Entonces no me parece oportuno, ni oportuno ni seguro. ¿Qué otra alternativa hay? ¿Cómo se podrían examinar? Pues buena pregunta. Eso, no lo sé, habría que... Es que no conozco mucho el tema, ¿sabes? No sé qué otras alternativas podría haber, ¿no? Porque está claro que online no se puede, o que puedes copiar en casa, ¿no? ¿Entienden? Entonces, no sé cuántas alternativas reducir a lo mejor las convocatorias en lugar de convocarlos todos a un día, a una hora, pues hacerlo muy espaciado, ¿no?, en el tiempo, ¿sabes? Si no, a lo mejor convocar cada una hora, pues, diez personas o algo así. Una solución así sería, lo correcto sería esa, yo creo. No convocar a todo el mundo al mismo día y a la misma hora, sino hacerlo espaciado en uno, dos, tres, cuatro, los días que sean necesarios. ¿De manera online ni lo considerarías? No, 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 ni el coño, pues, si no pueden copiar, ¿no? O sea, si lo hacen de examen y puedes enseguida, yo que sé, consultar cualquier cosa o a través de internet o en los apuntes que tengas en casa, ¿no? Eso es totalmente descartado. La única forma es la convocatoria, los días, un día concreto y espaciado en cuanto a que no vaya todo el mundo a la misma hora, ¿no?, como es lo que se está viendo en televisión, ¿no? Muchos de estos jóvenes se han quejado de, bueno, de que las condiciones no son las más idóneas, no hay gel suficiente. ¿Crees que las universidades y todo el sistema educativo llevan un buen plan de prevención y de protección también? No me lo puedo creer eso. O sea, no me puedo creer que... porque hoy en día gel tienes en todas partes. Tienes en los supermercados, en las grandes superficies, en los pequeños comercios tienes gel disponible. No me puedo creer que en una universidad pública o privada se carezca de gel o de un plan para prever los contagios, ¿no? O sea, me parece increíble que en una universidad pública y privada o privada no exista ese plan de contingencia, ¿no? O sea, que no me lo creo. Eso será una excusa que ponen los estudiantes para redundar en sus protestas de que no quieren hacerlo presencial. Con casi ya un año de pandemia, ¿el sistema educativo se ha regenerado bien y ha actuado, bueno, con esa prevención, con las medidas que tiene que tomar? ¿Ha tenido tiempo para ello? ¿Para planificarlo bien? Sí, para eso sí. Para planificarlo y organizarlo mucho mejor, desde luego. ¿Y lo ha conseguido? Pues a las pruebas me remito, ¿no? Si hay gente que protesta y será porque ellos verán algún tipo de anomalía, pero no que falte gel en las universidades. Entonces, no ese es el problema, ¿sabes? El problema debe ser otro que no conocemos nosotros, sin que no lo dan a conocer la realidad, ¿no? Porque en una universidad, ya te digo, es que me parece increíble que no haya varios puntos de gel para que la gente pueda desinfectarse las manos, ¿no? O sea, me parece increíble eso. Con la situación actual, ¿crees que los universitarios se deberían examinar de manera presencial? No. ¿Qué otra solución hay para que, bueno, obtengan sus calificaciones? Yo creo que se deberían examinar. ¿No se pueden examinar con... online? Puede ser una solución, ¿lo ves? ¿Factible? Sí. Hombre, yo creo que es más fácil para ellos hacer trampas. Pero con la situación actual es muy complicado viajar en transporte público y muy poca gente yo creo que tiene coche y tal. Y entonces yo creo que lo mejor sería que lo hagan online. Muchos universitarios se han quejado de que no hay medidas suficientes en cuanto a prevención y protección en muchas universidades. El gel, la distancia... ¿Crees que está bien planificado ya de manera general la educación después de la pandemia? ¿Después de la pandemia? Sí. Se ha hecho un buen plan de prevención y protección, dámelo así. Ah, no, no. No creo. ¿Después de 8 o 10 meses que han tenido para planificarlo? ¿Crees que aún no es eficiente? No, no creo. Pero yo creo que también se compara con la forma de planificación de la pandemia del país. O sea, de manera general, igual que uno es una cosa... Claro. Opiniones de un pueblo con Jesús de la Torre. La radio pregunta y el pueblo responde. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós. Adiós. Ahora, Baletín, informativo, noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda 0, el 100 del sureste.